Compra ahora los mejores juegos a un precio de Risen Instant Gaming con mi link Y recuerda que cuantas más ventas con mi enlace, más ganas de que te abrace Y sorteos sin parar para tu bienestar en Twitch te puedes llevar Y por supuesto, mamadísimo vas a estar con esto Compra los mejores productos más saludables del mercado en Procis Que tienes prisa, tira de barritas, que no puedes cocinar, comida preparada te puedes llevar ¡Suscríbete! O sea, yo no lo veo mal A ver el Shaggy No se ve mal, tío, pero me esperaba que el pelo estuviese más chamuscado Le han puesto pelucón, eh, al Shaggy Ahí me falta un trozo quemado de pelo, tío Eso no, eso no, no era así, ¿no? En el render, creo ¿Qué te iba a decir? Tengo ahí, ¿hay alguien? ¿Que han salido en la otra punta? ¡Qué, qué, qué, qué! Guacho Guacho, veníte para acá, hombre Guacho, veníte para acá Vea al otro perro, tú Te voy a dar pa'l pelo a ti, eh, niño Y habrá pateo aquí Opa, aprende a hacer el killchecks Y esta que intenta Ay, 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 corre, Chucky, corre Bien hecho Pues os tienes Os tienes por ahí temario Si no, el temario te lo voy a dar Yo un poco lejos, no, aquí los ganchos Voy a pasar, me la juego Al límite, tú No le tengo miedo a la muerte Vale, estaban reparando arriba Levantaron a la Meg Meg estaba aquí ¿Ya han curado a Meg? Por aquí tienen que estar escondidos Mírala Estaban ahí, tío Ay Y el otro que la curó Se ha quedado por ahí escondido, eh Ese seguro que va a rescatar Míralo Yo creo que vamos a ir a por la Meg Por darle un poco de guerra ¿Cómo que no le he dado? Hola Aprende, good job Se viene Mierda Encima me ha hecho counter ahora al flagelante También te digo Vaya posicionamiento de los ganchos flagelantes Mira que guapo el Chucky como se ve aquí, eh Aquí sí que mola, tú I just wanna play Ahí va La que no quería jugar, me han dicho ¿Dónde estáis? ¿Eh? En este Cuchillazo Dipshit Ahora te viene conmigo Secuestrado Vas a conocer al verdadero Drácula De plástico Vale, nos queda ya un flagelenti A por esto van al rescate Vamos a patear acá Si no ha explotado Eso es Ala A reventar motores Momento silencioso Joder ¿Cómo se curan y cómo rescatan, tú? Uy Aquí he escuchado algo, sí Hola Meg Hola Meg ¿Quieres jugar esta vez? Sí Perfecto 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 No sé si era esta la de... No, esta sí la habíamos metido placa delante ¿No? La que falta es la... La... Kate La cosa es que la Kate está por acá Ya te vamos a partir esto yo creo primero Pero Kate está aquí Me imaginaba que estaría por alguna parte de esta estructura Pero no Ah, fue otro Vale Yo creo que la Meg Como la pegue a túnelo, tú Bueno, por ver el Mori, ¿no? Que tampoco pasa nada Luego me ponen en los comentarios Dani, pero ¿cómo la has tuneleado, eh? Ve Soy killer Soy killer, por favor, eh Soy killer A ver Vamos a ver esto Con la cara... La cara pocha Vamos de cachón de albincho, tú Le han puesto tanto botón semiplástico que no puedo ni mover los labios Tapa Inaugurándola aquí, niño De locos De locos, de locos Vale, aquí he fallado el kill check Mírale al Vittorio Luquino por ahí corriendo Vale, le veo ahí a la derecha Voy a lanzarme en 3, 2, 1 ¿Para dónde vas, mi niño? Casa chapa Inagilidad Se la ha llevado así A boca seca, eh Tengo uno detrás ¡Dios! ¿Dónde va el Vittorio? Me meto 5 con el cuchillo Despabilo, niño Vale, a este le queda ya uno más Y pa' casa El Vittorio estaba por aquí a la izquierda No sé, es que ya un poco más hay que hablar, ¿no? Vittorio ¿Dónde estás, Vittorio? Vittorio Independiente del gancho Porque sé que el Vittorio está por aquí ¡Upa! ¡Qué perro! Claro, tío ¿Está metido en la esquina? ¿O por aquí paso por el borde o algo? ¿Paso? ¡Venido de aquí, perros! ¡Ay, me la lío! Es verdad que este tenía que ir equilibrado Me ha acordado tarde, tío Mira, mira, mira Bueno, ¿y este? Digo, ¿la sangre esa? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quita aquí, hombre! Mira, 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 mira el otro ¡Batman! ¡Batman! Voy a por él, voy a por él Voy como una moto ¿Por qué tres hardeas? No lo sé La vida me hizo así Tanto dolor Por cierto, le he perdido Ah, que se pone a curar Encima mi cara ¡Ay! A ver ¡You're gonna play! Bueno, me he jugado ¡Tama! Mira la otra ahí Yo creo que el mori de este Podría ser un poco más brutal Los de Chucky, la verdad O sea Para ser divertido no está mal Pero me esperaría algo más brutal La otra estaba por acá ¿La veo o no la veo? Vale, solo veo al Vitorio Pero la otra la vimos Yo creo que la otra la ha dicho Yo tres motores no me hago Vitorio, tú no sabes Lo que estás haciendo Y me da ¡Uy, Vitorio! Estás despertando a la bestia Estás Estás despertando Lo que no tenías que despertar ¡Ay, qué pena lo de los DPIs! Que sin los DPIs Entonces no funciona esto bien Vitorio, ven aquí ¡Ala! ¡A chuparla! ¡Mira cómo! ¡Mira, mira! ¡Hasta quemado! ¡Hasta con el pito Echa a buscar! ¡Eh, que no te agarro, tú! Venite, guacho Venite Yo voy a dar el beneficio del descuelgue Otra cosa ya es que a la otra queráis Eh, pues no Voy a tirar el poder, tío Por si veo su aura por acá A ver que es un sitio bastante típico de escondite Yo aquí trampilla, ni papa ¿De dónde sale? ¡Ah, sí, es que no la jugamos uno versus uno! ¡Ah, sí, es que no la jugamos! ¡Ah! ¡Ah, sí, es que no la jugamos! ¡Ah, sí, es que no la jugamos! ¡Ah, sí, es que no la jugamos! ¡A la jugamos! ¡Está haciendo el giro aquí! Creo que tiene ya la trampilla ¿O no? ¿Puertas? Hostia, chaval, las puertas Pues tiene que ser esa de allí, ¿no? Porque entonces las marcas no iban hacia acá Iban hacia allá Madre mía, pero es imposible verte desde aquí Qué complicadas las puertas estas, ¿no? Apuesto a esta, la verdad Apuesto a esta puerta Pero no lo sé Uy, está ahí En un pestaño ya se abre esto Está abriendo, ¿eh? Vale, pues no sabía que estaba ahí Pero cuando he visto la hora de milagro Digo, a ver si la puedo dar Qué cagada, tío Mira que sabía que iba a hacer eso Pero me desvié Mis habla de la mantequilla Mantequilla mantequillosa Si tuviésemos el Finisen Mori Este insertado de juego Ahora le podría hacer el Mori de gratis a ella Está chula la King, tío Está chula Pero He de decir que me esperaba Más chamuscado el pelo, ¿eh? Yo no sé si eso es un fallo A lo mejor de la skin o algo Pero el pelo de atrás, tío O sea, el pelo del lado izquierdo Tendría que estar como más chamuscado Para que vieses más La corteza, ¿no? De plástico ahí atrás Porque es que cuando vas corriendo Parece que está normal, ¿no? Como que no está quemado De locos, ¿eh? De locos Y le vas viendo así de lado Parece más chamuscado Y el juego hace zoom a la cabeza Es que en el render que vimos Estaba más quemado, yo creo Bastante chulo, ¿eh? Bastante chulo, he de reconocerlo Hasta lo hemos completado, ¿verdad? Ni tan mal, ni tan mal 100% recomendado Una partida ahí con Chucky de Chilling Hemos tuneleado un poco, ¿eh? Hemos tuneleado un poco, ¿eh? De reconocerlo Pero, pero, bueno Una vez se tunelea Otra vez se arriesga Otra vez se pierde Otra vez se gana Cosa de la vida, gente Bienvenidos seáis Muchas gracias por el apoyo Os quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!